Venga, venga, venga No, te riboto Cien... Guácale, esa paleta sale en medicina No se me mata, coye No se me mata, pico Ah, puta rato de por arriba, vay, te gusto, vay Ahí tienes tu vida, vay Son tres niños sin vida, vay Tres niños sin vida, ¡que genial! Tres niños sin vida, vay Tres niños sin vida, vay Oh, no le mueven mucho, eh Crackeado uno, vay, tiene guay tal Al que no trae camisa 56 es crack Crack del Naruto Nice A pico Trackeado el de arriba Crack, muerto, muerto, muerto Agarro su finish Ay, güey Güey, ¿por qué? No, no, güey Me llega un güey por el lado Pinche escapeta culero Muerto, uno Muerto, muerto, muerto Hay que hacerlo a tirar, hay mucha confusión Al suelo Nos fuimos con el fregazo, dando kills cuando tiene el otro güey Oh, my God La escopeta legendaria ahí Mira, vienen, vienen, vienen ¿Otra de este? ¿Dejas, de verdad? 85 Creo que no trae recargado al SMG, eh Cuidado Dele, güey Ay, la acaba de pasar para arriba, primo Tento ahí algo a este pendejo Uno de vida Una pinche malo Con mi crema no haré nada Ay, 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 fue el reemplazo No mames Güey, ¿cuántos salen más, güey? Oh, no, güey Ay, no, esto Muerto ese güey Se cayó ahí No, güey, se me... Cracka la focus Muerto la focus Nice Ah, era el que leí, el calc Muerto el otro güey Están en mi caja, en mi caja Quiero la focus No, güey Oh, pinche juego neta, güey Ah, pinche juego mierdero, güey Muerto uno, güey Ni me lo pone el putchazo, güey Muerto uno, muerto uno Atrás, atrás, salga, salga, salga No, vengase Vengase, vengase, vengase Igual huyendo perdemos más vida, eh Vengase Uy, ha llegado por mí, eh No, es que porque... Fue para allá, WTF Eh, esto era el medio Uy, estaba huyendo, no está chido, no Es que por qué no, porque no huye conmigo Pues porque me están disparando, primo Por eso no huyo con usted y conmigo O RICHARD Reason Yo no huye conmigo No, no huye conmigo Porque... No huye jeje ¡Suscríbete!